Nada se compara con lo que tenemos Te llevo en las nubes cuando nos vemos No me pudiste borrar, no te quisiste involucrar Pero nunca olvidaste lo que te hacía sentir Porque tengo lo que te gusta, todo lo que hago te lo disfruta De tu JP yo soy la ruta, tu merienda tu favorita fruta Porque tengo lo que te gusta, todo lo que hago te lo disfruta De tu JP yo soy la ruta, tu merienda tu favorita fruta Me con alguien pero aparentemente, mirar de mi siempre estoy en tu mente Y aunque no es lógico, pero es irónico, quieres revivir momentos explícitos Dejo tu foto y que malo es recordar, baby yo quiero estar contigo No me importa lo que tengas que arriesgar, ya no puedo con este vacío Yo tampoco olvidé lo que nos hicimos, la primera noche que tú y yo nos vimos Sin perder el tiempo los dos nos entendimos Desconocidos pero nos elegimos Yo tampoco olvidé lo que nos hicimos La primera noche que tú y yo nos vimos Sin perder el tiempo los dos nos entendimos Desconocidos pero nos elegimos Porque tengo lo que te gusta Todo lo que hago te lo disfruta De tu JP yo soy la ruta Tu merienda, tu favorita fruta Porque tengo lo que te gusta Todo lo que hago te lo disfruta De tu JP yo soy la ruta Tu merienda, tu favorita fruta Veo tu foto y qué malo es recordar Baby yo quiero estar contigo No me importa lo que tengas que arriesgar Ya no puedo con este vacío Yo tampoco olvidé lo que nos hicimos La primera noche que tú y yo nos vimos Sin perder el tiempo los dos nos entendimos Desconocidos pero nos elegimos Yo tampoco olvidé lo que nos hicimos La primera noche que tú y yo nos vimos Sin perder el tiempo los dos nos entendimos Desconocidos pero nos elegimos Nada se compara con lo que tenemos Te llevo a la nube cuando nos vemos No pudiste borrar No te quisiste involucrar Pero nunca olvidaste lo que te hacía sentir Porque tengo lo que te gusta Todo lo que hago te lo disfruta De tu JP yo soy la ruta Tu merienda, tu favorita fruta Porque tengo lo que te gusta Todo lo que hago te lo disfruta De tu JP yo soy la ruta Tu merienda, tu favorita fruta No, 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 no